La Fiscalía General de la Nación logró, a través de un despacho del especializado de la sección Alcaquetá, la condena a más de cuatro años de prisión en contra de Zorin Sayuli Narváez, como autora del delito de estafa grabada en concurso, con concierto para delinquir y falsear documento privado. Estos delitos los cometió el servicio de una organización delincuencial que usaba una plataforma comercial en Internet para estafar a ciudadanos incautos desde Bogotá e Ibagué, dejando víctimas en Florencia. A la sentencia de la Fiscalía le acusó de haber participado de manera directa en un hecho que tuvo lugar en junio del año 2016, siendo víctima un ciudadano quien vendió su carro por la suma de 18 millones y medio de pesos, pago que se hizo mediante un cheque a cambio del cual él entregó su vehículo. A los tres días, su banco le reportó que no había sido posible la consignación porque no tenía fondos, dándose así inicio a la investigación. Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General Francisco Barbosa del Dado en la calle y los territorios en su lucha frontal contra las organizaciones delincuenciales, al igual que se hace un llamado a la ciudadanía para que verifique la información y los datos de las personas y los medios por los cuales pretenden realizar transacciones comerciales.